Es hora ya de comenzar nuestro sofá amarillo, que además hoy se llena de gente porque hoy trabajamos todos a una, porque es como mejor se trabaja, ¿eh? ¿A que sí? Pues además trabajan de maravilla nuestros primeros protagonistas, el Club 2000 de Barbastro de gimnasia rítmica, que hoy se sientan en nuestro sofá. Ahora, aplauso y muy grande van a ver para Cristina Perea y todos unos pequeños deportistas que se sientan con ella. Bienvenidos, chicos. Que cargaos venís. Cargaos de copas y cargaos de sonrisas, que eso es lo que más me gusta a mí. Contentos. Bueno, empezamos, Cristina, el Club 2000 de Barbastro. Hace 12 años que se puso en marcha. 12 años y empezó con gimnasia rítmica, únicamente. Exacto, sí. Y poquito a poco habéis querido meter alguna disciplina, ¿no? Más. Sí, hemos metido la gimnasia estética a partir del año 2003. Gimnasia estética. Yo tengo que confesarte que cuando, y a ustedes también en casa, cuando he leído gimnasia estética, he dicho aquí mis compañeros se han confundido y ponen gimnasia rítmica, ¿no es conocida la gimnasia estética? Es una modalidad menos conocida que la gimnasia rítmica, por ejemplo. Y, bueno, tiene algunas similitudes con esta. Hay varias dificultades que tienes que realizar igual que en gimnasia rítmica. Hay saltos, equilibrios y ese tipo de elementos. Pero luego tiene otras diferencias. No tienen aparatos. No es un número determinado de gimnastas. En rítmica son cinco gimnastas. Y, en cambio, en estética es variable. Puede haber desde siete gimnastas hasta doce en su categoría. Se compara la gimnasia estética también con, por ejemplo, la natación sincronizada, ¿no? Así es. Es porque tienen que ir como si fueran calcamonías. Tienen que ir idénticos. O sea que eso, lo imagino y les pregunto a ellos, supone repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Sí? Espera, déjame el micrófono por aquí. Que nos lo cuenten ellos, por ejemplo. Hasta que lo hagan con los ojos cerrados. Ángela, por aquí. Tú se lo vas pasando a tus compañeros, ¿vale? Eso de repetir y repetir y repetir, ¿cómo lo llevas? Pues ya estamos un poco acostumbradas porque también sabemos que tenemos que trabajar duro para conseguir premios y hasta donde hemos llegado. Y también, una vez que ya te lo sabes muy bien, pues ya te relajas más y te diviertes más haciendo el montaje. Oye, muy bien. ¿Y cuántas horas de entrenamiento tenéis a la semana, más o menos? Que nos lo cuente Alba. ¿Está por ahí Alba? Que nos lo cuente Alba. A ver, Alba, ¿cuántas horas entrenáis? Pues a la semana entrenamos cuatro horas, entrenamos dos días, que son los martes y los jueves y cada día dos horas. ¿Por vosotras entrenaríais más o no? Sí. Sí, os gusta. Tenéis cara de que lo pasáis bien, además de disfrutáis como niños, como lo que sois. Podemos decir, Cristina, que es muy poquito tiempo de entrenamiento para lo que se necesita en una disciplina. Muy poco, pero es verdad que es un grupo que trabaja muy bien. Trabaja muy concentradas y tienen mucho compromiso y eso es muy importante en un equipo. En un trabajo de equipo en el que tienen que estar siempre todos, no pueden faltar a los entrenamientos. Oye, el pasado, bueno, hace dos semanitas o una cosa así, competisteis en la Copa de España de Estética. ¿Campeones de España? ¿Lo he dicho bien? ¿Campeones de España? ¿Un aplauso para ellos? Ni más ni menos. Bueno, habéis venido. Estas son las copas que os habéis traído desde San Cugat del Vallés. Sí, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Vamos a pasarle el micrófono al único chico que tenemos, que me encanta que tengamos un chico también, porque la rítmica no es solo de chicas, la estética no es solo de chicas. Bueno, Héctor, que estás muy bien acompañado, muy bien rodeado de tus compañeras. Sí. ¿A ti te gusta mucho la gimnasia también? Sí. ¿Entrenas duro? Sí. Que nos lo diga Cristina, ¿cómo es Héctor? Es un trabajador. Perseverante. De hecho, hace rítmica y estética. Las dos. ¿Y cuál te gusta más? Estética porque estás con más compañeras. Oye, el participar en este campeonato, Cristina, os da una plaza directa para la Copa del Mundo. Así es. Vamos en octubre, vamos a París. Bueno, a un pueblecito cerca de París. Y ahí competiremos con los mejores equipos del mundo. ¿Tenéis ganas? ¿Habéis participado alguna vez en la Copa del Mundo? ¿No? O sea, que los nervios van por dentro poquito a poco mientras se va acercando octubre, que falta mucho, pero el verano pasa muy rápido. Sí, sí. Hay que ir a París y hay que pagar ese viaje, me imagino. Estáis buscando cómo sufragar esos gastos, ¿no? Sí, ayudas. Porque de momento todos los que son viajes lo pagan los bolsillos de las familias. Hay que decirlo también, que los padres y las madres están ahí con sus chicos y sus chicas. De hecho, el maillot lo ha hecho, lógicamente, una modista, pero toda la decoración, que cuando se levante se verán mejor, la han hecho las mamás. Vamos a pasar el micro a Laia, que así nos cuenta también. Hola, Laia. Hola. ¿Tú cuántos años tienes? Doce. ¿Y empezaste en esto de la gimnasia rítmica con cuántos años? Con siete. Con siete. Bueno, ya llevas unos cuantos, ya tienes una experiencia a tus espaldas. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de irte a la Copa del Mundo? Pues me voy con todas mis compañeras, lo voy a pasar bien, voy a ver un montón de equipos buenos y pues eso. Bueno, vais a hacer ahora una actuación que se llama México y que, como hace en la gimnasia estética, recrea un poco todo lo que es la vida de México, el folclore, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veros, que es lo más fácil. Os vais colocando, chicos, si os parece. Yo me quedo con el micrófono, dejamos las copas por aquí, tenéis la posición ahí preparada. Ir colocándoos, ir colocándoos, porque mientras ellos se colocan, tengo que decir, Cristina, muchísima suerte para esa Copa del Mundo. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos estos chicos y chicas, que vais a ver cómo se mueven, cómo van, como nos decían, uno a uno, todos a la vez, que no hay manera. Ay, que es que me encantan. Fíjate, es que rectos están. ¿Estáis preparados? Pues que suene la música, una, dos y adelante. México, lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Hey, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla amarrara, de todo Jalisco es mi guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!